Partida, perfecta la salida, en la cuarta válida para el 5 y 6, Bashkir por la parte exterior va a la punta, Grantite se acomoda en el segundo, entre tanto viene el caballo Kardashian avanzando ahora para el tercero y también se viene metiendo en la pelea ahora por la parte exterior el caballo dirigente, luego mejora un poco el caballo Silverio, detrás de este trata de meterse en la pelea el caballo italiano, enseguida por la parte central de la cancha está quedándose el ejemplar Soyapangou en el último lugar, van en 23, 3 quintos y el caballo Bashkir domina la carrera, Grantite en el segundo, dirigente en el tercero, en el cuarto lugar viene avanzando ahora el caballo Tio Fadel, luego lo hace italiano por la parte exterior de la cancha junto con el caballo Zagatian, luego Silverio y sigue en el último lugar, Soyapangou se acercan a la última curva y se estrechan las posiciones en 47, los 800 entran en la recta final Tio Fadel por la parte exterior de la cancha y también el caballo Bashkir que lo hace por dentro, Tio Fadel pasa a dominar la carrera, Bashkir queda en el segundo, levanta al jinete Yangalo Rodríguez y busca ahora por la parte exterior, domina Tio Fadel el número 6 con Reyes Ramos la carrera y no puede perder, les gana Tio Fadel el número 6, el segundo lugar para Bashkir, ganó Tio Fadel, segundo Bashkir, tercero está llegando el caballo italiano, cuarto Grantite, el quinto lugar para Soyapangou, luego dirigente, enseguida llega Zagatian y último Silverio.